Dos semanas más tendrán los conductores de la zona de corredores para llevar a la revisión técnica los carros en esta parte del sur. La unidad móvil de revisión permanecerá en Ciudad Neili hasta el próximo 11 de agosto. Luego será el turno para las personas del Cantón de Osa, porque la unidad se va a colocar en Palmar Norte desde el 16 de agosto hasta el 8 de septiembre. Y para las personas en Cotobrús que ocupen llevar su vehículo a cumplir este requisito, tomen en cuenta que las fechas de trabajo en ese cantón será del 13 de septiembre al 30 de ese mismo mes y estará ubicada en Zambito. Fechas importantes para tomar en cuenta con la unidad móvil de revisión que trabaja en esos tres cantones aquí en la región brunca de Costa Rica.